Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos El canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog O de tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Pero a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de Amazon Y es que tenemos 5€ de descuento En tu próxima compra de productos devueltos De productos reacondicionados Siempre y cuando superen los 15€ Promoción muy buena en la descripción del vídeo Como siempre voy a dejar un enlace que os va a llevar hasta aquí 5€ de descuento en tu próxima compra de productos devueltos Te tendremos que dar aquí Aplicar promoción Obten 5€ de descuento en tu próxima compra de 15€ Oferta válida en todos los productos vendidos por Amazon segunda mano La oferta será válida por 7 días después de la activación Términos y condiciones se muestran al final de la página ¿Vale? Como veis la promoción no tiene mucho más allá Pero es una promo que a mi me parece muy buena En la descripción del vídeo Como digo os dejaré un enlace que os llevará directamente hasta aquí Recuerdo que si hacéis un pedido inferior a 29€ Nos van a cobrar gastos de envío ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? Por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos Por encima de los 29€ O por el contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo te dejo El enlace a un vídeo de Amazon Prime El enlace a un vídeo de Amazon Prime Y si yo dentro te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de septiembre Te olvides por completo los gastos y envío de Amazon Y te dediques y descentres En lo que de verdad importa que es aprovechar Las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like Y no te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós